Mujer del tapón, quillada. Sí. Muy quillada. Vamos a ver ahí el video. Vamos a ver el video. Miren estas payasas sientes al revés. Miren estas payasas. No, no te muevas, no te muevas. ¡Párate! ¡Párate! Miren esta loca, miren esta loca. Miren esta loca, miren esta loca. ¡Acidente al revés! ¡Acidente al revés! ¡No te vayas! Señores, ahí está la dama revelada ahí está la dama, bueno un video que ha sido tendencia a redes sociales, que ustedes ven ahí el cual mientras conducía un automóvil en medio de un tapón se levantó y comenzó a gritarle a una persona que la grababa en otro vehículo miren ahí señores durante toda la noche de ayer eso fue tendencia en las redes y hoy se supo o desde anoche ya tarde se supo que la joven que ha sido objeto de bullying y de muchos memes pues se entendió que había una razón para actuar de esa manera que debió pasarle algo y según fuentes cercanas se le ha confirmado a diversos medios digitales que su tío había fallecido no es algo que hay que justificar la actitud de esta mujer pero incurrir al bullying y a las burlas y a los memes sin conocer realmente porque las personas actúan así hay que revisarse pero pero el joven actuó muy bien actuó el caballero del carro que no le hizo caso y subió su cristal subió su cristal porque si se había puesto a nivel de ella en discusión dos personas acaloradas una tragedia ya ustedes saben lo que pasa teniendo en cuenta teniendo en cuenta que vivimos en un país donde es prácticamente imposible ser un un conductor de vehículo aquí todo el mundo tiene un vehículo pero aquí solamente lo tienen y o sea gran parte lo tienen y es para estar en la calle pero no saben conducir porque conducir implica respetar la ley de tránsito implica conocer cuando cruzar la calle ¿verdad? todo eso es ser conductor aquí no aquí en República Dominicana tú tienes un carro y lo manejas y le das para allá